Buenos días, tengo ustedes muy buenos días, muy buenas noches, depende de la área en que ustedes puedan verlo. Quería aprovechar la oportunidad para mostrarles cómo registrar la asistencia de sus estudiantes sin que ustedes registren su asistencia, sino que los estudiantes puedan registrar solo su propia asistencia. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer los estudiantes? Los estudiantes deben ingresar a su agenda escolar. Entonces, podemos buscarlo desde Google. Google, Glorioso San Carlos, Agenda. Entonces, siempre va a aparecer en la primera opción. Si no aparece, pues colocamos Glorioso San Carlos, Slash, Agenda. Y entran ahí los estudiantes. Los estudiantes siempre tienen el usuario de la siguiente manera. Colocan su DNI y su contraseña también es su DNI. Entonces, yo personalmente les envío este enlace. Copio este enlace al WhatsApp y les digo, chicos, se entregan a su agenda. Entonces, apenas se entregan a su agenda, ya registran su asistencia cada uno. Por ejemplo, ahí, ¿no? Este estudiante no pertenece a la institución educativa. Mejor dicho, ha sido ya trasladada a la institución. Entonces, dicen, no está en el rango de los estudios o no existen. Pero los estudiantes apenas se entregan a su agenda, ya registran su asistencia. Es decir, si usted tiene a las 10 de la mañana, 10 y media, entonces, si usted le dice, entregan a las 10 y media, el sistema va a verificar qué curso le toque y con qué docente, entonces, va a poder registrar su propia asistencia cada estudiante. Y acá pueden ver también los estudiantes, qué asistencias tiene. Bueno, vamos a ver a un estudiante que está, que tenga algún... Glorios San Carlos, agenda. Pueden colocar referente, puede ser Glorios San Carlos.agenda a los estudiantes. Entonces, este enlace es el que hay que enviarlos a los estudiantes. Tengo, por ejemplo, acá varios DNIs que corresponden a alguno que otro estudiante. Se cuenta cuando el estudiante tiene horas a cargo, les aparece esto. Fecha, hora actual, 10 y 44. Día martes, el docente, maida organizada, Daniel Rubén. Área, ciencias sociales. Acá el código del docente todavía no está activo, ¿no? Pero yo normalmente le pongo, les digo que pongan mi... El nombre de mi área. Pero todavía no está activo. Ahora, ¿cómo esos estudiantes saben que han registrado su asistencia? Entonces, van donde dice asistencia. Y acá aparece asistencia 2 de hoy día, que está en color amarillo. Y ahí está efectivamente, ¿no? Ha registrado su asistencia en ciencias y tecnología y en ciencias sociales. Lo que le toca hoy y lo que le toca ayer también. Que se religió esa matemática y razonamiento verbal, ¿no? En cada uno está registrando su asistencia. Ahora dirá el profesor, ¿y ahí cómo sé yo cómo se han registrado? ¿Cuál es su asistencia? Entonces, esto es en el módulo de los estudiantes. En el módulo para ver quiénes han registrado su asistencia y quiénes no han marcado todavía, vamos a hacer la sesión y entramos con el módulo de intranet del colegio. Ya saben cuáles son las enlaces de intranet donde se registran sus... Sus programaciones correctas, ¿no? La intranet del colegio. La intranet del colegio, cada uno tiene un usuario y contraseña. Cada docente. Entonces, hacen acceso en esta plataforma. Y veamos, ¿y dónde están el listado de alumnos? Yo, por ejemplo, como llevo la esencia a mis alumnos, ¿no? Veo acá mis secciones diarias, el área matemática. Aquí hay una opción que dice, por ejemplo, mis secciones diarias. Aquí normalmente les va a aparecer todas las secciones que tengan ustedes a su cargo. ¿Qué más? Donde dice control de asistencia. Y acá, por resistencia de asistencia, no. Debo elegir qué, la fecha. Hoy día es 22. Elige el horario. ¿En qué horario estoy como docente? Y aquí me aparece. Por ejemplo, yo he registrado asistencia el día de ayer con mis estudiantes. Creo que es una de las claves. Primera hora. Tengo normalmente a la primera hora. Entonces, ellos registran solos, ¿no? Todas sus asistencias. Todos registran su asistencia. Por ejemplo, Sactista Vélez, que es Aníbal Rodrigo y Turpapanca y Jean Paul. Lo más probable es que estén retirados, ¿no? Pero los que asisten, marcan su asistencia. Si han registrado a las 9 de la mañana, también marcan registrar. Algunos no registran. En este caso, en mi horario, están registrados en su asistencia. ¿Qué más? Acá veo quiénes han marcado. Entonces, solamente que digo, a ver, a los estudiantes que no han marcado, les llamo. ¿No sabes qué? ¿Por qué no? Tienes que marcar Quiro Velázquez a Aníbal. Ah, ya tiene que marcar asistencia. Marcar asistencia significa que ingrese a su agenda. Eso es todo. Su agenda escolar. Ya está. Entonces, veo acá. Ahora actualizo la pantalla. Y puedo ver quiénes han estado faltando constantemente, ¿no? También, en la misma sección. Sección A, matemática. Ver asistencia por mes. Aquí ya tengo el mes de junio. Y mi área. Si he estado llamando asistencia a mi área, entonces. Por ejemplo, este estudiante, Calcín Quispe Gabriel Christopher, no ha marcado su asistencia. Lo más probable es que sea un estudiante nuevo o un estudiante que sea retirado de la decisión educativa. Y luego tengo a Quispe Velázquez Aníbal Rodrigo, ¿no? Que también no ha marcado nunca. Entonces, también puedo deducir que es un estudiante retirado. Entonces, la idea es llamar a los estudiantes, pero con el menor disposición de tiempo posible, ¿no? Que los estudiantes... Ahora, puedo ver en general a qué áreas han estado asistiendo. Entonces, elijo a él que está vacío, ¿no? Cero. Todas las áreas. Aquí, evidentemente, se va a anotar más claramente quienes no han asistido. O quienes no están asistiendo a todas las áreas, ¿no? Entonces, es evidente. Acá, ¿por qué dice 3? Ah, tiene 3 registros. Es decir, ha marcado su asistencia en 3 cursos en ese día. A eso se refiere. Ahora puedo ver solamente de repente mi área. Y normalmente no se y demente medio se y de eso es desarrollo social. Aquí, por ejemplo, casi nadie marca, ¿no? Supongo que el docente no... Como nadie lo está usando, entonces, recién van a usarlo más adelante. Bueno, eso sería todo, ¿no? Esta forma de llamar asistencia. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Y cómo llamo la asistencia a mis estudiantes? Yo normalmente entro a la internet, mis secciones y áreas. Voy aquí y control de asistencia. Entonces, elijo la fecha de hoy, digamos. Y en la hora que estamos ahora, que nos toca. Y puedo empezar a llamar, si es posible, uno por uno, ¿no? Alejo Calde, Davis Paul, presente. Llegó clic nada más. Y se pone como presente. Pero esto no es necesario, como les decía, ¿no? Esto se pone asistió cuando el estudiante entra a su agenda automáticamente. Solamente lo único que tienen que pedir a ustedes es, chicos, entren a su agenda escolar. Y ya. Entonces, automáticamente se va a poner presente en cada uno de los que han asistido. Ahora, los que no han asistido, que evidentemente no van a ponerse ni presente, ¿no? Bueno, eso sería todo, colegas. Y el resumen. Actualicen siempre la pantalla. Puede que a mí no funcione. Y ver asistencia por mes. Y ya está. Elijan su área. En mi caso, matemática. Entonces, acá veo... Cómo van marcando su asistencia y quiénes no han estado marcando, ¿no? Y si es otra área, ciencias sociales, también van marcando su asistencia. En este caso, si ustedes usan esta forma de llamar a asistencia, entonces... Recién se va a empezar a registrar por TICDER. Muchas gracias, estimados queridos. Hasta luego. No sé cómo se borra esto. ¿Dónde está? ¿Qué pasó?